Así no me gusta a mi Ha calcionado el cústico Como me sigue gustando Me calcó una dormidera Y ya resumida cuenta Del tanto que me ha rascado Viene saliendo un ardor Y la rochita se ha pelado No, no, no Que no me vuelva a salir No, no, no Que no me vuelva a salir Esa rocha endemoniada Que me desespero a mi Esa rocha endemoniada Que me desespero a mi Así no me gusta a mi Que me rasque, que me rasque Así no me gusta a mi Que me rasque, que me rasque Porque lo que me digusta Que eso pique y después arde Porque lo que me digusta Que eso pique y después arde Ay porque si yo me rasco Después sale la rochita Y si me sigo rascando Ya viene la gustadera Y entre más me rasco quiero Ha calcionado el cústico Como me sigue gustando Me caso una dormidera Y ya resumida cuenta De tanto que me ha rascado Viene saliendo un ardor Y la rochita se ha pelado No, no, no Que no me vuelva a salir No, no, no Que no me vuelva a salir Esa roncha endimoniada Que me desespero a mi Esa roncha endimoniada Que me desespero a mi